Bueno, pues yo creo que Juan Pablo ha logrado sumar a todos los perfiles, ¿no? Todos los transportistas, bueno, pues yo le he andado trabajando ahí, me pidió el favor que lo apoyara, y hemos estado trabajando con él, con los líderes, le hemos presentado a los líderes, le hemos presentado a las estructuras, y obviamente reservándonos todos de que sea el candidato, porque eso no son los tiempos, estoy dispuesto a trabajar con él. Honestamente, hemos tenido unas, ¿qué será? Yo le puse toda la sierra, le bajé todos los líderes a Guadalupe Victoria para que lo conocieran, ¿por qué? Porque antes de llegar allá, pues debería conocer a la persona, para saber quién va, y yo le estaba presentando a él como, si no, obviamente por abajo le estamos diciendo cuáles son las intenciones de él, y de verdad es una persona que vale la pena, ¿eh? Bueno, la pregunta fácil de vender, es decir nuevamente, la sencillez y la humildad con que trata a nuestra gente, pues se nos hace fácil. Pero realmente nos trae instrucciones del señor gobernador de resolver los problemas, y le ha dado soluciones muy rápidas a todos los problemas, eso nos ha dado oficiado a que la gente lo crea. ¿El trabajo se está realizando para construir esta candidatura? Se me dice que es una buena persona, pues digo, por acción nacional, si vamos con él, vamos bien, ¿eh? Y mis estimaciones eran ser diputados por ese lado. Cuando lo vi y se lo mencioné así a nuestro líder, a mi calco, me dije, diría jefe, la verdad, si fuera Juan Pablo, yo con cualquier otro lugar, realmente como decimos, me rompo la madre con quien sea, tenemos todos los líderes con nosotros, y nuestro principal promotor ahí, el que ha tratado mal a la gente, es nuestro amigo Toño Vázquez, no es su problema, ¿eh? Pero acción nacional, corremos el peligro allá de que son dificultas las cosas, pero el modo que ha tenido nuestro amigo Toño Vázquez en la presidencia. Oye, todos, 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 si hace su mano me acuerda. ¿Qué? ¿Cómo? De Tlacuitete, siempre soy el presidente, en cuanto ya creo. En cuanto a Guerrero le puse la estructura, en Chietepelco, la doctora Corona, la doctora Corona le puso la estructura y le puso a sus líderes. O sea, de hecho se ha trabajado mucho y avanzado mucho. Me hemos presentado nuevamente como jefe de oficina, pero que abajo se les ha dicho que son exclusiones de trabajar pobre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!